¿Por qué eso es lo que coloca nada más la cantidad de litros? Porque en el anexo, ahí va el detalle, ahí va el detalle del movimiento. En el caso de los importadores, en el anexo, lo vamos a regresar. Vamos a regresarlo solo para efectos de... Aquí. Si es un importador, entonces en vez de colocar la información de fabricación, nos va a colocar la cantidad de importaciones que está realizando y sus marcas comerciales. Y es en la unidad de resumen donde nos va a indicar las importaciones que va a realizar. Entonces, ya no coloca, por ejemplo, producción, sino que ya solo coloca importación del mes. Y si es importación nueva, pues no hay saldo, ¿verdad? Entonces, importación del mes, que va amarrada con el 3091. Y es aquí las ventas del mes la que nos va a detallar. Se va a cuadrar con la información que está en la declaración. Tanto para importador como para fabricante, esta casilla nos va a hacer el match, ahí con la declaración. Pero es que la declaración, en este decreto, la declaración solo nos pide nada más la cantidad de litros. ¿Por qué es en el anexo donde se va a dar el detalle del movimiento? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Sí? Pero, digamos, el anexo que nos acaba de enseñar, eso es de bebidas no alcohólicas. Sí. ¿También habrá algún anexo de las bebidas alcohólicas o de eso? No, la ley no nos pide ni un anexo en bebidas alcohólicas. Sí, no, no pide. ¿Sí? ¿Uno, dos? ¿No? Ah, bueno. ¿Sí? En el importador. En el caso del importador o fabricante. Del importador son las ventas. Pues, no sé quién le diría eso. Ah, ya. Son las importaciones. Nada más hasta abajo. Hasta aquí. Hasta aquí. Dice ventas. Solo como la cantidad de litros en el fin. Las ventas, así es. Veamos dónde está aquí la... Veamos el sentido. Si me dice que para los fabricantes nos presenta un informe que contenga la integración de la cantidad de litros que produjeron diariamente, al importador le pide la cantidad de litros que importaron en el mes. ¿Sí? Entonces, se lleva la cuenta corriente de esas importaciones, que va a ser más con el 3091. ¿Sí? Entonces, si aquí se está pidiendo la cantidad de litros producidos, no de litros vendidos. Ajá. Entonces, el importador es la cantidad de litros que importaron en el mes. No sé quién le diría eso. Si quiere, vamos a ver aquí en detalle. No sé quién le diría eso. No sé quién le diría eso. No sé quién le diría eso. Ante la SAT, que contenga el saldo anterior de litros, cantidad de litros importados durante el mes que se declara, las salidas realizadas durante el mes por ventas y otros conceptos, y el saldo del mes siguiente. La clase de marca de vidas, que se llama la cantidad de litros que se declara, la cantidad de litros que fueron destinados para el autoconsumo. El saldo del mes por ventas y el saldo del mes, que se declara, la cantidad de litros que se declara, la cantidad de litros, y el saldo del mes, y el saldo del mes, y el saldo del mes. es lo que está dentro del resumen, la distribución, la importación, fabricación, autoconsumo y saldos. Entonces, el saldo anterior de litros que está en el resumen, cantidad de litros importados que está en el resumen durante el mes que se declara, las salidas realizadas durante el mes por ventas y otros conceptos y el saldo para el mes siguiente, eso está en el resumen que está al final. Si tomamos como este concepto, vamos a ver, aquí sería, las salidas realizadas durante el mes por ventas, está dentro del resumen, entonces ahí tenemos lo que nos está pidiendo la ley. Lo de arriba es sólo informativo. Y aquí está, mira, resumen. Como es el movimiento inventario que nos está pidiendo la ley, entonces si al fabricante le pido lo que produjeron, al importador lo que importaron y en el resumen es donde me van a indicar ese movimiento. Bueno. ¿Del distintivo no le hablaron? Bueno. En este decreto tiene una particularidad muy especial, es que aquí se pide un distintivo. Todas las importaciones que se realicen de bebidas no alcohólicas se debe de adquirir un distintivo. La adquisición, pues básicamente es adquirir el distintivo y adherírselo a cada una de las debidas, como nos dice la ley. Este distintivo se puede adherir a las debidas cuya distribución o en el caso del compañero aquí que dice que distribuye en la caja, pues este distintivo tendría que incluir la caja donde lo están entregando y sus 20 distintivos. ¿Sí? ¿Va a ser un distintivo por unidad? Por unidad. No por unidad. Aquí la de ellos dice, se establece un distintivo que deberá adherirse, imprimirse o incorporarse a los respectivos envases. En este caso, como se distribuye en caja de 20 unidades, pues es uno por cada uno. Y no es que haga, tal vez el ejemplo, no es que ponga marcas aquí, pero si han ido aquí, sobre la séptima, a donde venden café, en un lugar así verde, si ustedes ven en los estantes ahí, sus envases de agua pura, tienen un distintivo. O si no, pues si no lo han visto, pues ahí sí he visto esa particularidad porque cumplen con esa norma. Y es aquí donde nos dice que se puede adherir o incorporarse o imprimirse a los respectivos envases. Y aquí el reglamento nos da dos momentos. Uno es que se adquiera el distintivo, ¿sí? Por medio del formulario de declarahuate, el 8500, 8500, ¿sí? Si no estoy mal. Y en la selección de, como tiene varios motivos para el pago de ese recibo que es ingresos varios, colocamos distintivo y nos saca ahí el distintivo. Y ese cuesta 10 centavos, que es el costo. No es un impuesto, no es apuesto aparte, no es ningún otro cargo, sino que es el costo del distintivo. Pero también el reglamento, y aquí lo trae a la coalición, es que el distintivo se puede incorporar al envase. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay alguna facilidad que el contribuyente tenga, por medio de los informáticos o por medio de mecanización, o si, por ejemplo, en la fábrica que está en Honduras, por ejemplo, se me facilita decirle a la fábrica en Honduras, mire, para Guatemala, en su etiqueta, pónganle estas palabras, Guatemala, SAT y control de productos importados. Y el correlativo que debe de contar ese distintivo. Si es comprado, aquí hay dos escenarios, si es comprado, entonces se compra con el formulario de Clarahuate, se paga el impuesto, bueno, traje mil envases, entonces mil distintivos. Llamo a la unidad de especies fiscales, que está en Dubai, y ahí ellos me van a entregar mis mil distintivos. ¿Sí? La otra modalidad es en que yo le diga a la fábrica, mire, por favor, a mis importaciones, por favor, le coloca Guatemala, SAT y control de productos importados, y ya viene la etiqueta. ¿Ven por qué se fuera la etiqueta? Aquí viene ese producto, esas marcas. Y la forma de hacerlo es que presenten a la SAT una solicitud de un correlativo de distintivos. Entonces, ingresan en el memorial, como aquí en la SAT, en la recepción de documentos, y eso ya se canaliza para que llegue atención al contribuyente, para que le den la resolución. Y usted dice, mire, quiero un millón de distintivos, o 500 mil distintivos del 1 al 500 mil, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, mire, si me hace más fácil a mí, me han dado a imprimir en etiquetitas así pequeñas, y los voy entregando conforme va distribuyendo. Entonces, ya no paga los distintivos por su costo que tiene SAT, sino que ya lo hace por medio mecanizado en el correlativo que SAT le autoriza. Entonces, hay dos momentos en que estos distintivos se van a dar. Entonces, pues, no estaremos cumpliendo con la ley con respecto a los distintivos para controlar esos productos importados. Realmente, me podría decir que multa formal, de acuerdo al Código Tributario, pues, específica por no cumplir con el distintivo no habría, pero por no cumplir con la ley específica podría ser por no presentar este tipo de distintivo, ¿verdad? Pero no le podría tipificar alguna situación en el Código Tributario. Pero sí nos contempla este tipo de distintivo. Le hablaron también del anexo, ¿sí? Y en el anexo está contemplado el control de distintivo. No sé si lo vio en unas pestañitas que están hasta el último, ¿verdad? Y decía, ¿y esto qué es? Dijo usted, no, ¿verdad? Entonces, se da ese control de acuerdo a la ley, artículo 12, y el reglamento artículo 12. Dice, podrán proponer a la SAT mecanismos para que proporcionen los distintivos antes del pago del impuesto. Asimismo, podrán proponer la forma de incorporar a sus productos por medio de mecanizados u otros sistemas tecnológicos siempre que se cumplan con las características establecidas. Entonces, este distintivo quedó para bebidas no alcohólicas. Pero, si ustedes se recuerdan, o la mayoría son más o menos jóvenes, entonces, este distintivo prácticamente se daba más que todo en las bebidas alcohólicas. Y nos quedó como que muy marcado que para bebidas alcohólicas. Eso es como un antecedente. Las empresas que importan bebidas alcohólicas tenían que cumplir con esta característica porque antes de las reformas, en el 2004, sí contemplaba un disco distintivo indicando que póliza pagaba por donde entró para bebidas alcohólicas. Incluso, todavía, si ustedes asisten a supermercados y toman una botella, y si son curiosos van a encontrar que sí tienen algún tipo de distintivo. Este producto se pagó con la póliza tal, en tal fecha, entró por la aduana tal y tal fecha. Pero porque quedó bien marcado. Y la ley de bebidas alcohólicas no pide distintivos. Los pide las bebidas no alcohólicas. Entonces, sí se dio esa diferencia entre los años 2002 y 2004. Lo que pueden hacer para cumplir con su pregunta, y los que no sabían de esta modalidad, es requerir a la SAT un escrito. Ingresan un escrito y dicen, mire, queremos incorporar nuestros envases por nuestros medios, es el distintivo que nos pide en ley, ¿verdad? Entonces, ustedes ya pueden mandar a imprimir en etiquetitas pequeñas y pónganse que se distribuye, ¿cómo distribuye su producto? ¿Individual o por caja? Individual o por caja. Entonces, mire, usted me compró 500 de estos productos. Aquí están sus 500 y sus 500 distintivos. Y usted ya cumplió. Y eso es básicamente cumplir con la ley. No entraría usted en ninguna situación de que no cumplió con la ley por alguna fiscalización que le vayan a hacer posteriormente, ¿verdad? Mire, cumple con el incentivo. No. No sabía. O no lo contemplezque. 10 centavos, ¿no? No los tiene SAT, ¿no? Aquí me salen a... En la imprenta me salen a medio centavo, por decirle algo. Un ejemplo, ¿verdad? Entonces, lo pueden hacer. Entonces, solo ingresan su memorial, indicando que les autoricen el correlativo de sus productos importados tal y tal, que son de la marca tal, y que quieren un correlativo del 1 a... Se me ocurre un 500 mil, ¿verdad? O 200 mil. Ustedes sabrán en qué cantidad se mueven, ¿verdad? De esa manera, pues, se liban. Y en caso de que entreguen cajas como su caso, entonces piden el memorial y entregan las 10 cajas, 10 etiquetas, por ejemplo, de 20. Mira, aquí están sus etiquetas. Por favor, se los ponen. Estamos cumpliendo. Firmeme aquí y ya cumplieron con la ley, ¿verdad? Y tiene su memorial autorizado o su resolución que tiene un correlativo. Y ese es el controlito que está en el anexo. Y ese es el fin. O sea, aquí nos dice los productos que están siendo importados, ¿sí? La cantidad de envases en presentación y nos da las normalidades adquiridos, ¿sí? Como un formulario de distintivo fiscal, el SAC 2000, que es la boleta de la Alcalara Guate, el monto pagado o una autorización de SAC. La resolución de SAC para la impresión y la cantidad autorizada. Y un pequeño movimiento de esos distintivos. Ese es el fin de este anexo, ¿sí? En la ley nos indica que es la Intendencia de Aduanas que nos debe de presentar estos distintivos. En las aduanas, pues, en cualquier momento se puede requerir y les ponga algún tipo de alto. Mire, no puede entrar porque no ha presentado los distintivos. Entonces, para evitar situaciones que se puedan dar en una importación de atraso que implica, pues, costo, ¿verdad? Porque una mercadería que esté más tiempo en un recinto de aduanero, pues, también es difícil, ¿verdad? Y manejar este tipo de tiempos y de multas que se van a dar ahí dentro del recinto de aduanero. Entonces, aquí tenemos que el anexo, una certificación y el detalle que debe contar a su declaración jurada a los fabricantes, importadores de acuerdo, e importadores, de acuerdo al artículo 11 de la ley. Se le llama anexo, que es lo que está dentro de la ley. Así le llama anexo, ¿sí? Es un informe o una declaración jurada, que bien lo dice la ley. El formato electrónico es el que propone la SAT para felicitar a los contribuyentes la presentación de las declaraciones juradas, anexos e informes en forma electrónica, observando el artículo 105 del Código Tributario. Entonces, SAT les presenta el anexo en formato Excel, ya solo para llenarlo en los campos que requieren y la facilidad de presentarlo por un correo electrónico. Como unidad de medida tiene, para efecto de la aplicación de este impuesto, la medida del litro. Para el caso de bebidas envasadas o volúmenes mayores o menores, hay que llevarlo todo a un litro. Para determinar la base imponible y aplicarse el correspondiente equivalencia al litro. Las obligaciones. En resumen. Entonces tenemos que la declaración 3035, que es el formulario electrónico para el pago del impuesto específico de la distribución de bebidas alcohólicas o no alcohólicas, es para los dos. El 3091 es mensual, es 10 días siguientes al vencimiento de cada mes y es por medio de banca SAT, por el momento. El 3091 es para el importador. Declaración jurada. El aviso de importación de bebidas que realiza. 5 días hábiles o antes de hacer la importación. Ya sabemos el concepto de importación. Porque cuando no manejamos el concepto de importación se nos confunde un poco. De acuerdo al 21 de 2004 o 9 de 2002. Que se presenta por banca SAT. Y el anexo informe. Ese es un formato de Excel. Que se da por cada movimiento en el mes. Y se va escribiendo las marcas o modificación de precios que se vayan dando. Y se presenta anexos.especiales.sat.go.gt ¿Alguna duda por aquí? Cuando es un importador eventual. Hay que puntualizarlo de que. En su póliza de importación. Los tiene que presentar el formulario 8530. Que es por medio de declara guate. Donde el formulario es electrónico para el pago del impuesto específico. La distribución de bebidas alcohólicas y fermentadas. Es en el momento de la importación. Es un importador no eventual. No está registrado. Y trajo un producto. ¿Sí? Entonces. Entra de declara guate. Hace pago el impuesto. El cálculo. El cálculo es autodeterminado. Él lo determina. Y paga el impuesto. Y el 3091. Que sí. Es decir. Tiene que presentarlo. Ya sea eventual o no eventual. La intendencia de aduanas. O en la aduana donde vaya a ingresar. Se lo va a requerir. Entonces. El 3091. Sí. Ese sí va. Ese sí no se puede quitar. Porque. Ya. La personal de aduanas. Cuando vea. Su póliza. Y dice bebidas. Le va a requerir el 3091. No. La personalidad. La personalidad. Y dice bebidas. Les dices.